Hola amigos, muy bienvenidos al canal. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Antes de que empecemos a preparar estas deliciosas enchiladas suizas, quiero pedirles una gran disculpa a todos mis suscriptores y a la gente que ve mis videos porque he estado ausente estas últimas dos semanas. La verdad es que hemos pasado por una racha no muy buena, así que si a ustedes amigos les interesa saber la razón de que por qué estuve ausente estas dos semanas, los invito a que vean este video que les voy a dejar aquí, también se los dejaré en la descripción de abajo para que vayan y entiendan mis razones. Y ahora que ya me disculpe con ustedes, ahora sí, vamos a preparar estas deliciosas enchiladas suizas. Son bien facilísimas de hacer y aquí les voy a mostrar los ingredientes. Aquí les muestro que tengo unos tomatillos verdes, tenemos unos chiles también, unos ajos, media cebolla, cilantro. También tengo este chile poblano, si tú no lo tienes no te estreses, la verdad es que sí le da un sabor bien riquísimo a esta salsita, pero si no lo tienes también queda bien rica. Tengo también pechugas de pollo, crema, sal, queso chihuahua, que es este, es el que yo voy a estar utilizando. Y vamos a ocupar también un poquito de caldo de pollo. Y bueno, estos son todos los ingredientes que vamos a ocupar el día de hoy. La verdad es que estas enchiladas suizas a mí me encantan, me fascinan, porque son súper, súper jugosas, llevan un montón de salsa y también queso, y eso a mí me encanta. Aparte de que cada vez que yo las preparo, las preparo de una manera en que pueden comer los grandes y los pequeños también. Así que lo primero que vamos a hacer es hervir este pollo, y la segunda cosa que vamos a hacer es cocer nuestro chile en la estufa. Así que vénganse conmigo para que vean cómo empezamos esta receta. Como pueden ver yo ya puse a hervir el agua, ahora a esta agua le voy a añadir el ajo, un cuarto de la cebolla, sal, y voy a añadir también el pollo. Ahora solamente lo voy a dejar aquí hasta que este pollo esté bien cocido. Aquí vamos a cocer nuestro chile poblano y lo único que tienes que hacer es esperar a que se coce de cada lado. Tú vas a mirar cómo la cascarita se empieza como a poner más negrita y a quererse pelar solito. Después de que esté cocido lo ponemos en una bolsa de plástico para que sea más fácil quitarle la cascarita. Bueno amigos, así es como ha quedado este chilito poblano. Miren, eso es lo que les decía, que tiene que quedar quemadito alrededor. Y si te quedan partes así como aquí, no importa. De igual manera esto ya está listo. Así que ahora lo vamos a meter a una bolsa de plástico. Y lo voy a dejar reposar aquí en lo que preparamos los otros ingredientes. Amigos, como pueden ver aquí yo ya tengo esta ollita con agua. Lo que vamos a preparar ahora es cocer nuestra salsa. Entonces voy a poner aquí los chiles serranos. Y vamos a añadir nuestros tomates también. Ahora recuerden que una de las cosas más importantes que les he mencionado en otros videos, es que cuando hagan su salsita, asegúrense de que su agua esté un poquito caliente antes de poner los tomates. Porque una vez que los tomates cambien su color, así como a un verde más oscuro, tú vas a querer apagar la lumbre. Porque si la dejas seguir, los tomates se van a abrir. Y si ellos se abren, la salsa tiende a amargarse un poquito. Así que es bien importante que no dejes que tus tomatillos se te abran. Miren amigos, aquí les quiero enseñar cómo ya están los tomatillos. Mírenlos nada más, ahí ya cambiaron su color. Ahora vamos a apagar la estufa. Bueno, ahora que ya están cocidos, les voy a sacar el agua caliente y les voy a añadir agua fría para que los tomates y los chiles se enfríen más rápido. Como a esta salsita le vamos a estar añadiendo los ingredientes fríos, quiero que la salsa no esté caliente para que no me vaya a cortar la crema. Así que vamos a sacarle esta agua caliente. Y bueno amigos, aquí ya tengo mis tomatillos fríos. También tengo aquí el chile poblano que dejamos sudar un poco. Y lo único que vamos a hacer con esto es literalmente quitarle la cascarita. Ya para este tiempo, con unos minutos que tú lo dejes. Y la verdad es que es bien sencillo quitarle esta cascarita. Es bien rápido. Ahora lo vas a abrir. Y le vamos a quitar todas las semillas que tiene aquí. Ahora déjenme le voy a dar una enjuagadita para quitarle los restos de piel y las semillas. Y bueno, ahora sí ya está. Bien limpio y bien listo. Vamos a ponerlo de este lado. Ahora, como les dije que aquí comen chicos y grandes cuando yo hago esta receta, porque la verdad es que quedan bien deliciosas. Así que lo primero que voy a hacer es añadir unos tomates aquí. Y recuerden que cuando vayas a hacer esta salsita, no añadas nada de agua. Absolutamente nada de agua. El tomate ya está lleno de agua, así que tú no necesitas añadirle nada. Así que yo ya puse los tomates. Voy a poner el ajo, la cebolla. Y ahora lo vamos a moler. Y una vez que ya mis tomates están bien molidos, junto con el ajo y la cebolla, ahora solamente voy a apartar un poco de esta salsita aquí. Ahora, a estos tomates le vamos a añadir el cilantro. Vamos a ponerle todos los chiles. Y también nuestro chile poblano. Y ahora solamente lo molemos otra vez. Miren, aquí la salsita ya quedó. Está bien molida. Huele bien rico. Y ahora que nuestra salsita ya está bien lista, vamos a cocer nuestras tortillas. Aquí yo ya tengo este sartén. Entonces lo único que hice fue añadirle aceite para fray. Y ahora solamente voy a poner las tortillas así, una por una. Tú decides aquí cómo las quieres cocer. Si las quieres bien crujientes o solamente las quieres pasar un momentito en el aceite. Una vez que las tienes doraditas o como mejor a ti te guste, las vas a ir sacando y añadiendo más. Yo siempre pongo un contenedor así, como este, con servilletas al lado. Y una vez que les saco casi todo el aceite que tenga, todo el exceso de aceite que tenga mis tortillas, los pongo aquí para que siga sacando el aceite que les haga. Amigos, ahora que nuestras tortillas ya están bien listas, en este sartén que está aquí, voy a añadir un poquito de aceite de oliva o el aceite que tú usas para cocinar. Y añadiré estos pedacitos de cebolla que yo dejé de la misma mitad de cebolla que usamos al principio. Ahora solamente voy a dejar a que la cebolla suelte su olor para poder añadir parte de la salsa. Ahora que la cebolla ya está un poquito doradita, ya soltó su olor, vamos a añadir esta salsa y vamos a aguardar aproximadamente un tanto así, que es como un cuarto de copa. Ahora solamente revuelvo bien aquí y la vamos a dejar a fuego lento. Bueno, como ustedes ya saben, nosotros apartamos un poquito de esa salsa. Ahora a esta salsa le vamos a añadir la crema y también nuestro queso chihuahua. Recuerden que esta salsa está fría. ¿Se acuerdan que yo quité los tomates del agua caliente y los corrí en agua fría? Si tú no haces eso, entonces solamente tienes que esperar a que tu salsa quede bien fría antes de añadir estas dos cosas. Bueno, ahora vamos a moler esto otra vez. Y recuerden amigos que todos los ingredientes, todas las cantidades van a estar en la descripción de abajo. Y ahora lo único que vamos a hacer es añadir la mezcla que acabamos de batir a esta salsa. A este punto, si a ti no te gusta así de espesita, puedes añadir un poquitito de agua. Y ahora sí, vamos a añadir una cucharada de caldo de pollo. Ahora volvemos muy bien otra vez. Y ahora solamente la voy a probar para ajustar de sal. Está súper, súper deliciosa. Ahora que ya sé que está bien rica de sal, solamente voy a dejar a que dé el primer hervor y la voy a apagar. Bueno amigos, ya tenemos todos los ingredientes listos. La salsita, las tortillitas, aquí tenemos el pollo ya deshebrado. Ahora solamente les voy a enseñar cómo formarlas. Y para eso solamente agarro una de estas tortillitas. Vamos a añadirle pollo. Ahora, a mí me encantan con mucho queso, así que voy a agarrar otro poquito de queso y se lo voy a poner en medio. Ahora solamente las vamos a enrollar. Y ya tenemos aquí la primera. Ahora, lo que yo siempre hago antes de ponerlas aquí en este refractario, yo le añado salsa aquí abajo de este refractario. Ay, huele bien rico. Y ahora solamente las voy poniendo aquí. Y bueno, ya que las tenemos así de listas, ahora lo único que vamos a hacer es ponerle salsita arriba, un poquito de queso y las vamos a poner a cocer en un horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, que son aproximadamente 180 grados centígrados. Y casi siempre las dejo de 10 a 15 minutos, así que vamos a terminar de prepararlas. Y bueno amigos, regresé porque quiero compartir con ustedes un pequeño tip que yo tengo cuando hago estas enchiladas. Estas enchiladas que ustedes ven aquí, que son un poquito más de la mitad, en total saqué 26 con las cantidades que les voy a dejar en la descripción de abajo. Estas enchiladas suizas van a ser para mi mamá y mi hermana. Ellas dos trabajan para un centro que es para cuidar niños. El nombre es Jardín y está en la ciudad de Apo Valley. Si tú tienes hijos o conoces a alguien que tenga bebés o niños y estás interesado en que esos niños hablen inglés y español, este centro es el perfecto para ti. Mi hermana es la dueña de esa locación y de verdad que estoy muy orgullosa por ella porque esa escuela es súper buena. Yo no puedo decirles que estoy orgullosa de que mis hijas no hablen tan bien español, pero desde que las dos van a ese centro, que ha sido por aproximadamente yo creo que un mes y medio, el cambio es drástico. Ellas pueden contar sus números, se saben los colores, se saben los días de la semana. Entonces la verdad es que si tú estás buscando por algo similar a lo que te estoy describiendo, te dejaré la información aquí abajo para que vayas y lo visites. Pero bueno, regresando a la receta, a este le voy a poner plástico porque una vez que tú ya las tienes así, tú literalmente las puedes llevar a cocer o las puedes guardar en tu refrigerador para el siguiente día. La verdad es que estas quedan deliciosas, comídatelos el mismo día o el siguiente. Y bueno amigos, ya estamos de regreso y ahora quiero enseñarles cómo quedaron estas deliciosas enchiladas suizas. Estas enchiladas las saqué después de 13 minutos, así que así es como han quedado. Y bueno amigos, los invito a que se suscriban al canal si es que todavía no lo hacen. Ya saben, como siempre, les doy las gracias de todo corazón de que estén aquí conmigo, de que me acompañen, de que compartan estas recetas con sus amistades y familiares. Y como siempre, espero que esta receta les haya encantado. Muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.